Buenos días compañeros integrantes de la Comisión de Edilicia, de Bienestar, Desarrollo, Asistencia Social y Familiar. Agradezco la presencia de cada uno de ustedes, al mismo tiempo que muy cordial saludo a quienes nos siguen a través de las redes sociales. De conformidad con los artículos 58 y 73 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones del Ayuntamiento de Donalá, Jalisco, siendo las 13 horas con 10 minutos del día lunes 20 de febrero del 2023, damos inicio a la 17ª sesión ordinaria de esta comisión y para efecto de verificar el quórum legal, le solicito a la Secretaría de Técnico que pase lista y registre asistencia. En las tardes, con su permiso y cumplimiento de su instrucción, la señora presidenta procedo a pasar lista de asistencia. Regidora vocal, Laura Liliana Olea Frías. Presente. Regidora vocal, María Esther Ayala. Asumir, presentación. Regidora vocal, Lucía Acosta Cervantes. Presente. Regidora vocal, Alejandro González. Presente. Regidora Presidente, Guadalupe Villar. Villar, señor Fonseca. Presente. Para antes de continuar, doy cuenta del oficio SR-MA-764-2023. Para justificar la inasistencia de la regidora María Esther Ayala Alba, solicito si están de acuerdo a justificar su inasistencia, lo manifiestan levantando su mano. Asimismo, hago de su conocimiento que se encuentra presente la mayoría de los integrantes de esta comisión, siendo cuatro de los cinco que la conforman. Por lo que, en conformidad con lo dispuesto por el artículo 51 y 76, fracción séptima del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones del Ayuntamiento de Donalá, Jalisco, se declara la existencia de corrupción legal para sesionar y válido los acuerdos y trabajos que de esta sesión emanan. Solicito al secretario técnico de lectura del orden del día. Como lo indica, se proceda a dar lectura del orden del día. Número uno, lista de asistencia y verificación de corrupción legal. Número dos, lectura del orden del día y en su caso aprobación. Número tres, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión ordinaria se ha llegado el pasado 31 de enero del año 2020. Número cuatro, presentación del proyecto del dictamen 280 y el acuerdo 300. Número cinco, asuntos valios. Número seis, señalamiento del día y hora de la próxima sesión de la comisión. Número siete, clausura. Se pone a consideración el orden del día y en votación económica se pregunta si es de aprobarse. A bordemos de que estarlo levantando su mano. Gracias por ver. Número dos, lectura. Como lo indica, pasamos al tercer punto del orden del día que tiene que ver con la lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión ordinaria celebrada el pasado 31 de enero del 2023. Se pone a su consideración o vía la lectura de dicha acta, ya que con antelación se les hizo llegar. Por lo que les pregunto si están de acuerdo o lo manifiesten los regidores que forman parte de esta comisión levantando su mano. Así va, por favor. Continúa con el orden del día. Les hicimos llegar el proyecto de dictamen 300 turnado a esta comisión el pasado 18 de agosto del 2022. Se turnó por parte de la Secretaría General mediante oficio 665-2022, suscrito por la maestra C.L. Isabel Gauna Ruiz de León. Aquí se les hizo llegar a sus correos, pero por algún error involuntario no se obtuvo en sus correos. Sin embargo, se les hizo llegar en físico para su revisión. Por lo que se les pregunta si hay alguna modificación o propuesta que consideren apropiado realizar. En relación al proyecto dictamen 280, ahí nos quedamos en espera de que nos hicieran llegar algunas observaciones que se habían conformatido unas regidoras de esta comisión para poder analizarlo y, bueno, no llegó a tiempo la información, por lo que se concluirá el dictamen y se turnará a sus correos para su revisión y poderlo subir en la próxima sesión ordinaria. Continúe con el orden del día secretario. Como le indica, pasamos al punto número 5 del orden del día que tiene que ver con asuntos varios. ¿Alguien tiene algún asunto varios que propone? No. No había estos asuntos varios que presentan y solicito al secretario técnico que continuemos con el orden del día, por favor. Como le indica, se procede al sexto punto del orden del día que tiene que ver con el señalamiento del día y hora de la próxima sesión de esta comisión. Respecto de este punto, queda abierta la fecha para la próxima sesión, para lo cual se les estará convocando en tiempo y forma. Para concluir la presente sesión, le solicito al secretario técnico que pasemos al último punto del orden del día. Como le indica, se pasa al séptimo punto del orden del día que tiene que ver con las cláusulas. Agradeciendo la asistencia y participación de ustedes, siendo las 13 horas con 16 minutos del día en que se actúa, se dan por concluidos los trabajos de la presente sesión de la comisión de edilicia de bienestar, asistencia social y familiar. Muchas gracias. 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 Gracias.